Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Lo que sea, donde sea, estén escuchando su podcast favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión se pone de manteles largos porque estamos en medio de una fiesta. ¿Verdad, maestro Bunt? Sí, es. Y pues con un gusto de tener a los invitados del día de hoy para homenajear la ocasión. Hasta traigo pantalones, entonces, pues imagínense el nivel de invitados que tenemos, porque había que ponerse decente. Sí, usted que usualmente graba el podcast en su guatita de dormir, hoy se quedó en pantalones y de vestir, maestro Bunt, ¿no? Además, además, bien planchados. Buenísimo, buenísimo. Pues ya saludé al maestro Bunt, que es el titular de este programa y que me hace la gracia de dejarme hablar. Entonces, vamos a proceder a presentar a nuestros invitados, ¿te parece? Me parece muy bien, porque luego así le hacemos mucho de emoción y hasta nuestros invitados se duermen. No, ya ves que hasta nos renunció una productora porque le hacíamos mucho de emoción. Y saludos a nuestra ex productora que se hartó de las largas presentaciones. Y pues vamos a, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros queridos amigos, los integrantes del Laboratorio Experimental de Cine, que este año cumplen 10 años. Y pues bueno, por lo pronto tenemos aquí a Elena Pardo desde el Chilango, me supongo. Sí, pues aquí ando en la obrera, no en el LEC, pero cerca, cerca del LEC. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Pues gracias por estar acá, Elena, y pues bueno, ahorita nos vamos a platicar sobre qué es el LEC, qué ha hecho durante todo este tiempo, y bueno, ya entraremos en detalles. Gracias, Elena. Y también está nuestro queridísimo Manuel Trujillo, pero creo que nadie sabe que se llama Manuel Trujillo. Todo el mundo lo conoce como el Morris. ¿Qué onda, Morris? Depende en qué barrio ande uno. Puedo ser Morris, puede ser Morris Trujillo, o Manuel Trujillo, o como me quieran llamar. Oigan, pero me quedó una duda, me quedó una duda, sobre todo para el maestro Booth, de qué trae entre el zapato y el pantalón. Ahí está el detalle de distinción. Efectivamente, es el detalle de distinción, Don Eli, que ya nos deberían de patrocinar, al menos, este capítulo. Muchas gracias por la invitación. Hola, Elena. Hola, morrichones. Y... Oigan, Azucena está entrando en este momento, está junto a mí, en realidad. Ok, pues saludemos también a Azucena Lozana, que pues también es integrante de este LEC. ¿Cómo estás, Azucena? Está entrando. Ah, entrando, bueno. Ahorita que nos salude. Ahora sí, pero ya la veo. Buenísimo. Bueno, más adelantito saludamos a Azucena, como se debe. Y pues nada, ¿qué les parece si empezamos? Porque nos cuenten, ¿qué es el LEC? Pues a ver, me arranco. Bueno, el LEC es el Laboratorio Experimental de Cine, que lo fundamos con Morris ahora hace 10 años, justo en agosto, hace 10 años. Aunque ya habíamos empezado muchos años antes a hacer eventos, proyecciones. Bueno, éramos parte de Trinchera Ensamble, ahí nos conocimos. También con Azucena y con otros colegas. Y que justicia que en la trinchera cumple 20 años. Entonces, pues en algún momento decidimos hacer este proyecto, que es una asociación civil, para, pues así como para conjuntar todas nuestras energías, en lugar de desperdigarnos tanto haciendo cositas por todos lados. Y como, bueno, después se volvió un espacio, pero al inicio solamente era como un proyecto a partir del cual hacíamos talleres, proyecciones, como ven, todo relacionado al cine experimental y cine expandido, que es lo que nos gusta hacer. Y luego ya con el tiempo terminamos teniendo un espacio, que primero fue bodega, pero luego ya ahí pusimos un cuarto oscuro, y así, que está en la obrera y seguimos en ese mismo lugar. Vamos a decir, Morris quiera sumarle algo a eso. Sí, no, por supuesto, este, 10 años de rock and roll a, 10 años de buscar, más o menos entender lo que se le conoce como el experimental, pero sobre todo me parece que la colaboración con, como que, considero que le que somos una, somos tres personas, pero en realidad somos una red de cine experimentales, de músicos, de arte sonoro, no sé, de experimentación en distintas, en distintas formas, y creo que también eso ha ido como alimentando lo que es el EGN, el espacio de colaboración, que se materializa pues en este sello de cine experimental, que hace, que hace, que conoce producción, que también programa, que tiene toda una, una trayectoria en la formación del cine experimental, y que en general también es como una especie de código abierto, de hazlo tú mismo y hazlo con todos, entonces creo que me gustaría que también es posible, que ha sido alrededor de muchas más personas, además de nosotros, ahí como en el corazón, en la cabeza, pero también en la periferia. Maravilloso, maravilloso, pues sí, ahí fue justo, ¿no?, en ese camino que nos topamos, nos fuimos como juntando de a poco, y ustedes con su trayectoria, con su camino recorrido, pues era inevitable que en algún momento nos, nos, se cruzaron los proyectos, hemos colaborado, hemos dado talleres ahí, nos han servido de sede, nos han abierto las puertas, y pues por supuesto, nos queríamos sumar a este aniversario, decimos, de ustedes, para pues felicitarles, porque pues de alguna manera han abierto brechas en el, en este asunto del cine experimental, ahorita estamos viviendo, yo digo, es un momento maravilloso, ¿no?, de que el gobierno nos pague, por hacer películas experimentales, ya es así como que, oh my dog, nunca lo, nunca creí que iba yo a vivir este momento, pero bueno, este, ¿cómo ven ustedes el, la movida ahorita, digamos a 10 años, de que empezaron, pues ya, no formalmente en la experimentación, pero sí como, como proyecto que, pues desde ahí ha servido de, pues de lanzadera, yo diría para, para otros talentos, o para otros proyectos, no sé si a su, no sé si a su, ya se sumó, pero, anda por ahí, no, todavía no, casi, casi, bueno, me gustaría contestar un poquito eso, pues, como que sí, hemos tenido suerte desde el inicio, que, que, logramos irnos colando en distintos espacios, donde normalmente no habría, o no había pasado por ahí, quizá, este, colectivo, mutante enloquecido, de personas, y como que, o sea, por ejemplo, muy al inicio nos dieron chamba en el Centro de Cultura Digital, porque estaban ahí, Garbiñe, Mara, Cortes, haciendo un, les habían invitado a ellas a programar el cine más allá, y como que justo habíamos platicado con ellas en algún, en algún encuentro que, que estuvimos, sobre lo que hacíamos, y de la trinchera, y del cine expandido, y no sé qué, entonces dijeron, ah, bueno, pues estaría bueno meter en esta idea de cine más allá, algo así distinto, que no, aunque es el Centro de Cultura Digital, pero pues les pareció, que podía caber ahí, esta, pues, experimentación a partir de lo análogo, bueno, del cine, fotoquímico, así, material, y material, ¿no? entonces, entonces, pues ya, ahí nos dieron una entrada para hacer, este, una programación de cine expandido, que estuvimos ahí como, tres años, entonces, como que, tuvimos esa suerte de inicio, entonces, pues, esta es una institución del gobierno, que en realidad estaba destinada a lo digital, y pues por ahí nos les colamos, y ahí nos quedamos un rato haciendo cosas, y así como que hemos tenido esa posibilidad de ir ocupando espacios, donde entonces se genera quizá una visibilidad, y como que de pronto ahí, pues, yo creo que eso va a ir abonando a que ahora pasen a estas otras cosas, ¿no? No sé, pienso, y no sé si. Sí, sin duda, ya vimos por ahí a Azucena, igual, salúdanos a Azucena, ¿cómo estás? Aloha, lo logré, no espero que no esté muy ruidoso aquí todo mi audio alrededor. No, todo bien, todo bien, ¿cómo andas? Muy bien, qué buena onda la invitación, muchas gracias, muchísimas gracias, saludos también ahí al maestro Wunx, del otro lado de Norteamérica. Hola, ¿qué tal? Adiós. Pues sí, aquí andamos sumándonos a la celebración, no, yo personalmente no me he podido escapar a las actividades que han hecho, porque bueno, pues acá desde, de un Toonlandia, de repente no es tan factible escaparse, pero bueno, ahorita ya, ya, ya pasaron un par, y nos contaba Elena que tienen algunas cosas más adelante, ahorita, ahorita platicamos, pero, pero sí, yo, yo quiero preguntarle al Morris, yo me acuerdo cuando lo conocí, hicimos en algún, no me acuerdo en qué año fue, se nos ocurrió, creo que fue en el dos mil, catorce, no te vayas muy atrás, no te vayas muy atrás, porque vamos a ver nuestra edad, cariño, creo que fue en el dos mil catorce que hicimos, o dos mil quince, la verdad es que ya no me acuerdo, ya hace, ahora sí que muchísimo, hicimos un evento de cine expandido, en el, ahí este museo que está por el metro Hidalgo, el de San Carlos, el de San Carlos, ajá, ahí estuvieron Andrés Pardo, Andrés Pulido, Andrés García Franco, haciendo lo que eras, de cine expandido, y ahí, ahí llegó Morris, ahí fue la primera vez que lo, que lo vi, me gustaría que nos contaras Morris, qué pensaste cuando dijiste, bueno, oye, es que a ver, voy a ir a ver qué, qué están haciendo, de qué se trata, carnalco, como que, como que, nosotros andábamos, con el patín, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Como, con el tema de, que menciona Elena, de la trinchera, durábamos ya un ratito, como, pues, haciendo experimentación, con, con proyectores, ¿no? A veces, cine sin cámara, o cine performático, muy ligado, primero, como la, a la música experimental, a los visuales, de arte sonora, y después, también, como mucho, la plástica, casi todos éramos, como, los de la trinchera, pues, artistas, o fotógrafos, cinefotógrafos, había de todo, ¿no? También, escenógrafos, iluminadores, y entonces, pues, nosotros habíamos seguido ya, el tema del manifiesto mexicano, y de las jornadas de reapropiación, pues, se armaba, entonces, cuando escuché que había, una sesión de cine expandido, y que tenía que ver, pues, con tres andreses, anónimo, igual lo explicaba también ya, a ellos, y que, iban a hacer como estas, con proyectores de superoches, pues, me interesó muchísimo, ir, y a ver, y pues eso, me descubrí que, estaban justo, haciendo un montaje, en el Museo de Cantarro, y, pues, maravilloso, ¿no? Y nos conocimos, no sé si ese día platicamos, pero, la proyección, pues, estuvo chida, ¿no? Como que, Andrés, García Franco, llevaba como, unas películas de, de bodas, de 15 años, y cada uno llevaba como, ciertas cosas, bueno, no sé si en ese entonces, Andrés, este, pardo, ya, ya había hecho, eh, su película de reapropiación, que fue también como, una referencia para todos, pero, pues, me interesaba ver, qué estaba sucediendo, y acercarnos un poco, a ella, lo que estaban diciendo, ustedes, porque prácticamente, estaba haciendo muy pocas cosas, eh, en cuestión, de, no solo de apoyos, eh, institucionales, sino, pues, no sé, como que tuviera que ver con la experimentación, y justo este mes, vamos a hablar, un poco de esta, esta, onda histórica, donde, muy poca gente, solo nuestros maestros, nos hacían, tiene, en formato, este, 16, y por 8, experimentando, tiene una, digamos, tiene un millón, tradicional, y así como, experimentando, experimentando con la materia, revelando, y proyectando, con proyectores, entonces, eso, con proyectores analógicos, con proyectores mecánicos, o como se diga, porque ya ves, pero bueno, entonces, ahí, nos conocemos, lo recuerdo muy bien. Sí, la verdad que estuvo, estuvo padre esta sesión, y pues ahí, tuvimos la suerte, de conocernos, mores, y yo creo que ahí empezó un poco, la idea de empezar a colaborar, ya les decía, pues, Ultracinema ha hecho, cosas ahí en el EEC, y incluso ustedes nos acompañaron, nos hicieron el favor, de acompañarnos en el 2018, a dar ese maravilloso taller, en Jalapa, entonces, de alguna manera, los caminos se tenían que cruzar, y han gestado cosas maravillosas, como la residencia, el encuentro de laboratorios, el maestro Bund, nos quería contar de su experiencia, en la residencia, su película, filmador e hijo, es una de las tantas, producciones salidas de ahí, cuéntenos maestro Bund, lo veo muy callado, está usted muy meditabundo, el día de hoy. No, bueno, es que aquí son dos horas más, entonces, estoy llegando así como, 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 en el conteo, en el conteo final del día, pero, muy contento, de poder saludarles, y, y, pues, bueno, no, la, la, la experiencia de filmador, el hijo, ha sido, pues, sumamente interesante, y me sorprende que, que, que el corto, sigue, pues, sigue generando, como, como, como comentarios, se sigue proyectando, hace poco, se, se proyectó en, en, en Toronto, hace unos meses, justo en, en un encuentro, también, de laboratorios, y, 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 nada, pues, es un, es un corto que, que, bueno, gracias a, a, a Elena, que en algún momento, fue una charla, que tuvieron, con, 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 con Naomi, si no recuerdo mal, en la Universidad de la Comunicación, ahí Elena, me invitó, a participar, y, pues, eso estuvo, súper, súper interesante, y, pues, la, la experiencia, de la, de la residencia, pues, es algo que, 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 pues, lo sigo recordando, yo creo que son eventos, súper, súper interesantes, que se vuelven, pues, 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 importantísimos, lo que decía Elena, hace rato, para la visibilidad, de, de este tipo de cine, de estos cines, distintos, al, al mainstream, y, y, pues, ese, ese evento, pues, no fue la, la excepción, yo creo que aprendí muchísimo, además, y, y, pues, bueno, generó muchas ideas, yo creo que generó también, como una, una inercia, de proyectos, bastante, bastante interesantes, y, pues, bueno, también he tenido, la oportunidad, de, 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 pues, talleres, en LEC, y, de, pues, formar parte, del laboratorio, pues, siempre es interesante, porque, pues, pues, uno aprende un montón, ¿no? Porque, además, LEC, como decía Morris, no, no solo es cine, sino también toda una serie de disciplinas, a lo mejor, como, como, podrían ser muy distintas, pero, en realidad, hay una gran, gran, una gran amalgama, de distintas disciplinas, pues, pues, la música, las artes visuales, obviamente, esta performatividad, del cine expandido, pues, eso, creo que ha generado, pues, proyectos, como, muy, muy interesantes, y, justamente, esa va orientada, así va orientada, mi, mi, mi pregunta, ¿no? Cómo, como, cuál fue, como, como, cuál fue la, cuáles fueron las, las inspiraciones que tuvieron para, justamente, crear LEC, porque, bueno, alguna vez, platicando con, con, con Elena, bueno, el Eco Park Film Center fue una de esas, de esas inspiraciones, qué, qué otras inspiraciones tuvieron para, para generarle, y, cómo adaptaron todo esto, pues, las realidades de los, de los laboratorios en el mundo, si tenemos, como, cosas muy, 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 muy similares, pero, también, hay necesidades, como, muy particulares, a cada región, a cada país, como, como, cuál fue, cuáles fueron justamente esas inspiraciones, cuáles fueron, pues, los retos de adaptarlas a un país, como, como el nuestro. Bueno, pues, eso que dices, yo creo que el Eco Park Film Center fue, como, de los primeros espacios, al menos, que yo conocí, que, pues, como, no era solo que hubiera proyecciones y talleres, sino, como, que tenía un sentido de comodidad, ¿no? Entonces, como, estar, en un, en un espacio, donde, poco a poco, la gente también se va volviendo, a una, que la gente se va volviendo también parte de ese proyecto, ¿no? No es nada más, pues, una escuela, o sea, como, que vas y aprendes y te vas, sino, como, que más bien es eso, hacer un grupo de amigos, y que después de eso, genere más cosas, más ideas, y compartamos, no sé, por ejemplo, está el cuarto oscuro, yo sé, las cosas que se necesitan técnicamente, pero también, el estar juntos, y ver películas juntos, y comentarlas, y pachanguear, y disfrutar, y hacer la posada, y hacer, ir a otro cinema todos juntos, o sea, como, como que hacer comunidad, entonces, eso a mí, del ecopark, me gustó mucho, como esa, esa idea, como más de familia, o comunidad, después, pues no sé si, bueno, muchos años después, yo fui a uno de esos encuentros, de laboratorios, pero como bien dices, pues son, laboratorios en otros países, que tienen, otros recursos, o por ejemplo, los, el espacio que usan, se los, se los, proporciona la ciudad, o el estado, no sé, entonces, tienen otra manera de funcionar, incluso algunos, tienen unos salarios, para, las dos o tres personas, de los laboratorios, en fin, como que es otra, otra realidad, pero como que sí, fue, interesante, importante, ver que existía esa red, en el mundo, de laboratorios, y entonces, fuimos la primera vez, hubo un año, que hicieron, el tema, era como los nuevos laboratorios, y entonces aplicabas, y apenas el ec empezaba, y entonces nos invitaron, como a uno de los nuevos laboratorios, junto con otros, de otros lados del mundo, y entonces, pues estuvo interesante, ver, y son, y toda la gente, es muy generosa, más allá, de las condiciones, particulares, de cada país, de cada lado, pero la gente, es súper buena onda, y entonces comparte, y han venido a ayudarnos, a hacer talleres, a charandar máquinas, nos han donado, un montón de cosas, entonces, si hay una cosa, pues, chida de comunidad, en general, más amplio, además de lo que nosotros, quisiéramos hacer aquí, pero entonces, te das cuenta, que hay una red, mucho más amplia, y pues eso está, está bueno, que tiene la chulis, que hable la chulis, que hable la chulis, no se hable la chulis, muerdo el pastel, no, pues es que eso de, la comunidad de Levo, sí está bien interesante, porque, que además de generar esa comunidad como ser parte de esos nodos internacionales, que además está buenísimo que a la hora de que algunos de los miembros de estos otros labos, cuando viajan a México o cuando nosotros andamos dando vueltas por algún otro lado, pues el intercambio sigue, ¿no? Entonces creo que para Alec también es muy importante no solo que se filme, que haya talleres y que la banda esté así produciendo, sino que además pueda tener un programa físico de películas para mostrar cada vez que alguna de nosotros anda dando vueltas también con esta gente, ¿no? Que pues casi siempre por donde andemos hay como un lago, ¿no? Digo, hablando de Latinoamérica, pues eso se vuelve más acotado, pero de todas formas cada vez nos vamos topando con más pandilla. Bueno, ya saben que a mí me tocó como, sobre todo en los primeros años de Alec, así mirarlo todo desde la distancia, pero cada vez que venía, veía que Morris y Elena estaban ya como cada vez apropiándose de un lugar diferente y armando como toda esta pandilla que a la cual le... No me desconcentré, además si ves esa posición tan sexy y morruchona que era normal. Y bueno, no sé, ¿qué más tenía que aportar yo en este punto? Igual también en ese sentido, como... No sé, como él está recordando lo que dice Elena, de lo de L.E.C.O.P.A.R. Tuvimos como una colaboración en un... en el club de Sartimilco, que se llamaba La Cebarra, y nuestro primer taller de Súper 8 fue impartido por Pablo D'Avanzo, justo del Ecopark. Esto fue en el 2003, de hecho Elena hace unas semanas publicó, hace 10 años, el primer taller en La Cebada, con gente, señoras, niños de la zona, digamos de una zona como periférica de Sartimilco, muy pegado al periférico, pero como, digamos, un lugar donde no hay tanto acceso a la cultura. Y Paolo hizo un taller de cine revelado con Cafenol. Y fue todo un hallazgo, pues, como trabajar en el barrio con alguien como Paolo, fundador de L.E.C.O.P.A.R. en nuestro primer taller. Y entonces ahí comienza también como un poco esta cercanía que tenemos con los barrios, con la colaboración y con un proyecto como el Ecopark. Y se ve que eso es como una de nuestras referencias. Otra también ya la mencionaron que es la trincheras, donde la experimentación colectiva. Y, pues, bueno, o sea, como que también esta, no sé cómo, estaba junta que estuvo Jesse Lerner y Naomi Human a principios de este siglo, de este milenio, que nos enseñaron también a utilizar las técnicas del revelado y de la filmación muy, muy externo. Creo que son como varios de nuestras referencias para poder animarnos y pensar que se puede no vivir, pero sí convivir a partir de un primer momento. Maravilloso, porque además, digo, tienen esta faceta de laboratorio como tal, y el cuarto oscuro, y, bueno, el espacio en la obrera es pequeño, pero acogedor, y, pues, tiene ahí un montón de artilugios y magias, ¿no?, ahí. Pero además, digo, toda esta parte de los talleres, pues, es una parte que, como ya decía el Morris, han empezado y han incursionado con un gran éxito. También hacen curadurías, programas, hacen sus propias producciones, igual, particularmente, Elena y Azucena son como un poco más activas, un poco más que el Morris, porque el Morris es como más bien la cuestión gestora, aunque también tiene su obra notable, pero yo sí lo ubico un poco más como gestor de muchas cuestiones, o sea, como que han abarcado pian pianito mucha cancha, ¿de dónde sacan energía? Yo creo que, además de la energía, como que hay un talento casi que está siempre, siempre potente en Elena y Morrichone, yo lo veo como chameando con ellos, que es el de vincular, como que, pues, sí, claro, se los ve cargando cosas y activando y toda esta cuestión, pero yo creo que tienen esa, como ese talento de juntar personas y cuestiones, y de esa manera, como que, eh, logran hacer unas cosas, no sé, quedaron nudos. Elena, ¿te congélate o...? ¿Quién sabe qué será? Así... ¿O te mordió el... A ver, voy a quitar mi... Voy a quitar mi cámara, así mejor. Yo creo que mi internet está chafiando. Me voy a acercar un poco más al... Al modo. Ah, pues... Pues no sé de dónde salga. Yo creo que eso es una deformación, como que de decir que sí a todas las cosas sin medirse y luego, pues, ya no te quedamos que apechujar, o no sé. Pero pienso que también hay una... Hay una parte que es como muy gozosa y que es como organizar una fiesta, ¿no? Y entonces siento que a lo mejor eso es algo que tenemos en común, lo que estamos ahí, como que hay unas ganas de juntar y vacilar y hacer, pero también aprender. Entonces, se vuelve siempre un poco como festivo, siento. Entonces, ahí quizá yo creo que le agradeceríamos a lo mejor a Sara Minter, a sus enseñanzas de reunir y de convocar y siempre... No sé, o sea, creo que yo me acuerdo las fiestas en su casa. Y luego, si estabas ahí trabajando con ella, siempre se volvía una fiesta al final todo y te teníamos que ir a dormir ahí y era así. Pues bueno, creo que esa es una otra parte que quizá ahí nos empujó. O sea, no sé, algo más de juego o de pasarla bien, o sea. También es contagioso como ver cuando a los que llamamos las juventudes empiezan a plashear con el quehacer del cine analógico. Es como muy lindo eso, ¿no? Es como ver que está pasando en estas otras personas y que si en algún momento por ahí nos cansamos, ellos le siguen. Ya estoy hablando como abuelita, pero eso sí. No, pero tienes toda la razón, Azucena, porque incluso nosotros aquí en el podcast, particularmente Antonio y yo, que somos los únicos que hemos aguantado los ciento veintitantos capítulos, de repente estamos así, pues ya, carajos, ¿a quién le importa el cine experimental? No, no, nadie más que a nosotros, ¿no? Nos interesa. Y platicamos con algún creador, ya sea mexicano o de otro lado, y nos cuentan sus ideas y nos cuentan sus procesos creativos y dices, ah, no, pues sí, o sea, casi, casi va por ellos, ¿no? Va por ellos que hay que seguir abriendo brecha, hay que seguir tratando de hacer lo que estamos haciendo porque sí te contagian de su energía y pues sí, de alguna manera todo esto lo vemos reflejado, no sé ustedes, pero nosotros sí lo vemos reflejado justo en eso, con cómo las nuevas generaciones ahora ya igual no lo piensan tanto en la cuestión de la creatividad, ya saben que se compone con lo que se tiene y a partir de ahí el único límite es su imaginación y eso es una cosa muy bonita y bueno, pues aparte de lo que decía Elena, a esto de juntarnos, de conjuntarnos, la verdad es que ahora sí que, bueno, cada vez menos, cada vez somos más, pero seguimos siendo poquitos, ¿no? Ante la avasalladora cantidad de gente que está pensando en ganar los Óscares, los Arieles y tener como otro tipo de experiencias cinematográficas, seguimos siendo un gremio, pues digamos relativamente pequeño en donde eventualmente pues nos conocemos, nos cruzamos y colaboramos, eso pues no hay de otra, ¿no? Yo creo que cada quien, ahora sí haciendo alusión de su trinchera, pues tenemos que hacer lo que sabemos y creo que todo eso se ha conjuntado de una manera maravillosa para que, pues si no es que está de moda, pero yo sí siento que de repente se pone de moda, pero pues ya hay espacios que están abriéndose a esta forma de creación, ¿no? O sea, el propio Fikunam, el Docs MX, con las colaboraciones con la Cátedra Berman, la propia Filmoteca, ¿no? Que yo jamás, yo trabajé ahí, jamás me hubiera imaginado que yo pregunté ahí, no me digas casi casi a ver, oye, ¿puedo usar esta película? Y no, me dieron un manazo, y ahora ya, hasta ahora, despachense con la cuchara grande, ¿no? Hagan películas, reapropiense, eso pues hace 10 años no lo, no lo vislumbrabamos, bueno, al menos yo no me lo imaginaba, ¿no? No, 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 no llegué a imaginar eso, y por supuesto uno de los actores que ha, como colectivo, pues es el EG, ¿no? Es un referente, y pues qué bueno que están, que están en este camino, que siguen, que no se han rendido, que siguen trabajando, que siguen ahí, pues igual picando piedras, supongo, en muchos ámbitos, porque pues como no es, no es como decía Elena, ¿no? Que en otros, en otros países, dices, bueno, pues sí, estos cuates tienen sus propios espacios que el gobierno les financia, o les caen becas aquí, becas allá, uno tiene que andar acá multiplicándose, haciendo otras chambas, buscando diversificarse, pues para sobrevivir y hacer lo que nos gusta, este, y pues bueno, cuéntenos un poquito de los planes de esta celebración, ya tuvieron un par de eventos, ¿no? Una mesa en el, precisamente en el Ficunam, este fin de semana que acaba de pasar, supongo que fue intensísimo, porque tuvieron tres días de eventos de cine expandido en el ex Teresa, y pues que vienen por delante para continuar con las celebraciones. Oigan, oigan, y este, no es a fan de echar cebollazo, pero las canas, las canas nos pintan a todo, y pues también esta onda de que hace 10 años no había mucha, mucho quórum, y ahora hay mucho más, y las instituciones se están volteando, también es una onda de trabajo de colectivo, ¿no? Y todos los que estamos en esta bonita reunión, hemos puesto un granito de arena, entonces, no es cebollazo, pero sí es una felicitación para cada uno. Y eso me parece que es importante, también hablar el hoy, ¿no? El hoy del, nada más para cerrar el último tema, el hoy que es lo que sucede en el cine alrededor de la experimentación, existen ya muchísimas perspectivas distintas, hay público, no solamente hay instituciones, sino hay público. Y eso también hay que empezar a, o sea, ahora que hablaban de las llamadas juventudes, hay público de nuestra edad, hay público de una generación menos, e incluso hay gente de 20 años, 16 años, que está yendo a ver cine en 16 milímetros de Bracal, de Mixed, etcétera, ¿no? O sea, entonces, eso también es bien importante que entendamos que estamos en otro momento distinto que cuando nació las jornadas de repropiación, ultracinema, el ex, etcétera, ¿no? Entonces, también la perspectiva cambia y esa perspectiva también hace que, más allá de lo lúdico que comentan, también es como un, son como nuevos, nuevos mundos que nos invitan a seguir este, experimentar y justo en lo que sucedió el fin de semana en el extereta, fue eso, ¿no? Como un, un, tres llenos, o sea, un encuentro de cine expandido, donde ya existe una escena del cine expandido en México, donde ya hay diferentes exponentes, ahí como mujeres, hombres, jóvenes, arte sonoro, arte visual, en diferentes formatos, rompiendo todos los esquemas, ¿no? O de lo analógico, de lo digital, etcétera. Y sobre todo, a mí, la verdad, lo que me da un gran sabor de boca, es que, eh, gran, o sea, un gran quórum, o sea, mucha gente interesada en lo que está sucediendo en el experimento. Creo que, eh, yo, yo pienso que sí está chido hablar de diez años de madrazo, pero también como que, qué chido que ya existe como una reverberancia a partir de lo, de este tipo de propuestas. Y, y sí, que exista Hollywood y los arieles, siempre van a existir, pero que estemos caminando en este camino de la experimentación como una específica. Sí, sin duda, Moritz, antes de pasar a que nos cuenten los planes, tienes toda la razón, porque, digamos, de la parte que nos toca a nosotros, el, la primera edición de las jornadas, lo hicimos por invitación, y pues ahí me fui conectando con, creo que conocí ese que el primero, y luego ese que él conocía Andrés García Franco, y así, ¿no? O sea, como fue una selección de, de gente que me, que me dijo, ay, pues yo tengo esta cosa, esta cosa loca que hice, que no sé qué es, y la, la colamos una, una selección de, de, de cine experimental mexicano, y cada año, eh, van aumentando, van aumentando los, los, el número de aplicaciones mexicanas, y este año, es el, los, los americanos siempre nos ganan, ¿no? Esos cuates siempre meten, son los que más, digamos, tradicionalmente, año con año, meten películas, pues, un montón, pero este es el primer año en el que, eh, digamos, México tiene medalla de plata, ¿no? O sea, siempre nos ganan los, los canadienses, o los franceses, o por ahí, y eso es, eso es maravilloso, o sea, que, que haya, y, y no, y no por mucho, hay, hay muchos trabajos, eh, de Estados Unidos, pero no por mucho, hay casi tantos trabajos mexicanos, y eso, pues, como dices, es, habla de, de, de esta, pues, de, de que estamos ya recogiendo de alguna manera también las, la, la, los frutos, ¿no? De, que se han sembrado a lo largo de diez años, y eso, pues, está, está maravilloso, ¿no? Que haya cada vez más gente interesada en el cine expandido, en el cine experimental, en la repropiación, porque eso eventualmente hará que, este, cambiar, pues, toda la, todo el panorama de entrada, como, como, como decíamos hace diez años, las gentes estaban en la cabeza de estas instituciones, a lo mejor no les entraba tanto, pero han ido cambiando las generaciones, se ha ido sensibilizando las personas, y bueno, ahorita los que encabezan esas instituciones ya son gente, pues, a lo mejor de nuestra generación, que tienen, este, otra sensibilidad, y en el futuro, pues, ya serán otras personas, que ya incluso habrán practicado, a lo mejor alguna cosa, habrán hecho alguna cosa, entonces tendrán mucha más sensibilidad, y bueno, nos, nos, nos está costando un poco más trabajo que al, que al cine de ficción y sus, y sus, y sus películas necesarias, sus historias necesarias, pero, pues, ahí vamos, ahí vamos, bueno, ahora sí cuéntenos los planes para seguir la, la, la celebración de los diez años de LEC. A ver, pues, yo te digo un par de cosillas que, que vienen en el cine de Tonalda, eh, estamos, como dijo Morris hace ratito, pues, para varios de nosotros fueron maestros, Naomi Humann y Jesse Lerner, como en principios de los dos miles, que dieron unos talleres ahí en el centro de la imagen, que hubo un momento, así que fue, increíble en el centro de la imagen, que había unos talleres increíbles, ¿no? Creo que tenía poco tiempo de, de haberse abierto, y había alguien muy animoso ahí organizando cosas increíbles. Entonces, ellos estuvieron dando talleres varios años, entonces, un poco ahí, como, pues, pensando en estos orígenes, estamos haciendo un par de sesiones, eh, con los trabajos de, del, de Naomi, la, la sesión de Naomi es el dieciocho de, de agosto, déjame te digo bien la hora, porque no me voy a equivocar, dieciocho de agosto a las ocho de la noche, y la de Jessy es el veinticinco de agosto, o las ocho de la noche también, en el cine tonal. Entonces, Naomi va a hacer como una presentación de, como una selección de sus cortos, así, sus top de cortos que todos conocemos, algunos los hemos visto digitalmente, otros, pues, algunos le hicieron una remasterización reciente, vamos a ver en dieciséis la mayoría, y algunos cortos de alumnos que ya van a, eh, sacar de mi cajón por ahí, y Jessy va a presentar Magna Voz en dieciséis milímetros, y luego un documental que terminó recientemente, junto con Sarah Harris, que es el dos mil veintiuno, y esa es una proyección de sector, entonces, es un documental, eh, nuevo, digamos, que apenas está empezando a presentar, pues, esa, esa, tenemos, tenemos eso, pero también hay otras cosas que, que, a mí, no sé si alguien más quiera comentar. El ambulante. No, así fue ambulante, pero bueno, este, con ambulante también nos invitaron a hacer como una pequeña celebración, eh, y entonces hicimos unos programas, a lo mejor Azul los quiere comentar. Sí, justo me, me callé para que Azul los platicara. Me tiró ojos de rayo láser. Bueno, estaba abriendo mi, mi, mi acordeón para contarles bien de este programa del décimo aniversario del EQUEN ambulante, que tiene una sección que se llama Injerto, que es una sección que tiene algunos años, en la que ahora nos invitaron a participar, que tiene Tiene que ver más con el cine experimental y no con el documental que arma su programación normalmente. Y bueno, para estos dos programas que armamos, decidimos hacer un programa ArgenMex. O sea que durante la gira de Ambulante, que va a pasar por varias ciudades de México, como siempre hace, vamos a mostrar un programa digital de cine experimental mexicano y argentino, no solo contemporáneo, sino algunos también de los años 70. Y para dos de las funciones, una en la Ciudad de México y otra en Jalapa, vamos a tener además un programa en clínico, donde además vamos a tener un programa expandido, vamos a contar con la presencia de Benjamín Ellenberger, que es uno de los cineastas contemporáneos argentinos, que además es de los pocos que trabaja el cine expandido, y va a traer una pieza para mostrarla en Jalapa, y estamos súper emocionados porque ahí en Jalapa vamos a poder ver esa pieza de cine expandido de Benjamín, y además el programa en clínico. Ese programa en clínico también, quizás con algunas modificaciones, pero va a estar en la Ciudad de México, porque Benjamín trae alguna de las películas de ArgenMex en físico, pero aquí en la Ciudad también vamos a ver algunas de las películas. Es un programa largo, pero bueno, nada, como... No sé si... Son en realidad tres programas, ¿no? Entonces dos que combinan en estos portos que te comenta, Sassu, de argentinos y mexicanos de los últimos 20 años, y nuestras referencias como Jessy, Naomi, María Luisa Alemán, o una visa Kirch, entonces eso va a estar muy, muy interesante, y diría que les invitamos, sientanse invitados a ir, porque también ha sido como... Es como una retrospectiva, digamos, y como este espejo con lo que sucede con la Argentina, nos pareció muy interesante como presentarlo. Y también me gustaría como platicarles lo que vamos a presentar en la programación del Centro de Cultura Distrita durante agosto, dentro de nuestro mes, digamos, de aniversario, que sería una colaboración con unos curadores que vienen de Francia y que trabajan en LICON, con una programación de cine experimental dirigido a personas que tienen, digamos, capacidades diferentes, como ciegos y, bueno, distintos. Entonces son como una serie de cortometrajes en 16 milímetros que se presentarán el 12, el sábado 12, en el Centro de Cultura Digital. Y también tendremos la presentación de un cineasta que vive en Oaxaca, que es espectacular, y que estuvo presentando sus películas en diferentes espacios que también programan nuestros amigos en Oaxaca, como Bruno Varela, Viridiana, Marcela y Bayron, que tienen un espacio en Oaxaca. También vamos a presentar aquí tres películas de un cineasta que se llama Mico Reveresa. Y acabamos de cerrar porque viene llegando una amiga y la mencionó Elena al principio una amiga que es como fundamental en este camino como programador, como una instancia, como un sello que también propone no solo crear y festar y reunir y vincular, sino también pues traer o acercar digamos proyectos o proyectos experimentales de otros países. Garbini Ortega que fue la directora del festival Punto de Vista en España y que durante sus cuatro años de dirección editó varios libros y va a presentarlos este mes así como apenas logró entrar en la programación en la agenda de este mes va a presentar las cartas digamos que se mandaban entre finotas experimentales desde Bracash hasta Nicolás Pérez digamos también como la programación constante que tiene en el Centro de Cultura Digital también tendrá ahí como cabida nuestro aniversario pues qué maravilloso deberíamos empezar a escribirnos correos para que del futuro los juradores ni hasta investigadores del futuro editen libros de los correos que nos mandamos nosotros también eso estaría buenísimo no sé si haya algo parecido mexicano pero pues no sé hay que empezar al maestro que le gusta tanto la cuestión de pistolar aunque sea postales yo tengo una postal que me mandó Naomi Human que la la tesoro entonces igual por ahí podríamos empezar a este algo pero venga maestro cada capítulo tenemos una pregunta bomba que el maestro boom preparase sudamente para nuestros invitados y es el momento de soltar la bomba maestro boom venga pues mira que la parte explosiva ya se me ha ido disipando con el tiempo con la edad con la edad con la edad del tiempo y bueno a mí me gustaría preguntarles yo creo que yo creo que es interesante como como en estos 10 años que como decía Morris hace rato que se dice así como como fácil de golpe pero en realidad pues si es como un largo trecho ¿cuál es o cuál es cuál o cuáles son como los algún evento o algún hecho como importante que recuerden con particular afecto particular cariño algo que haya pasado a lo largo de estos 10 años que hayan dicho bueno es que vamos por buen camino como cuál habrá sido ese ese evento o ese momento que que les que les haya marcado en esta historia de LEC a mí la instalación que hicimos en el Tamayo yo creo como que es de mis momentos favoritos que era la exposición era una exposición en la parte principal del museo de Tacitadín nos invitaron a hacer en la sala educativa alguna actividad que hiciera referencia a la exposición y entonces hicimos como una especie de residencia varios meses entonces también invitamos a a 24 amigas cineastas jóvenes más grandes más chicos personas admiradas de todo hacer un retrato cada quien del museo y después con esos retratos era que tenía que durar un minuto entonces con esos 24 minutos hicimos un look que daba la vuelta que daba las vueltas así por el por el espacio del Tamayo y la verdad como fue muy difícil hacerlo pero también fue muy lindo y la verdad quedó muy bonito y se quedó ahí pues todo lo que duró la exposición se quedó la instalación ahí se había que irla a prender y eso ese momento a mí me gustó mucho a mí ya me gustó porque ahí ya hasta yo me colé hasta yo salí ahí en ese en ese look qué chulada a mí me gustó mucho esa instalación también yo no podía creer que lo habían logrado o sea del plano a la realidad fue como wow lo hicieron de verdad fue muy increíble yo me acuerdo como si fuera un momento así medio épico de la juntada de labos en Churubusco se hizo una sesión de expandido en uno de los estudios y de verdad que parecía otro planeta era como ese mega estudio gigante y de repente así como esas islitas de proyectores y performances y pantallas y aparte duró un montón y todos estaban así porque cada cosa que pasaba estaba buenísima y también vino gente a tocar creo que a nosotros nos tocó Bruno tocando con no sé quién Bruno Varela para mí eso fue épico si sin duda sin duda yo recuerdo muchísimo el performance de Luis Macías que era prácticamente en silencio y quemando la película así fue brutal a mí me volvió me volvió loco incluso le dije regálame la cintita que estuviste quemando por ahí la tengo porque ese fue un momento como dice Azucena el estudio que es una cajota gigante enorme y en una esquinita todos los participantes fue brutalmente maravilloso y hermoso híjoles pues yo coincido y creo que yo sabía que mis colegas amigas hermanas brócolis iban a decir eso es hoy porque realmente han sido momentos como super emotivos yo soy María me parece que lo que sucedió este fin de semana es algo que esas dos que dicen Elena y Azucena creo que nos costaron como un riñón a cada quien y este fin de semana perdimos otro fue como todo lo que nos ha costado así como unos raspones de corno y de rodillas y que ha implicado también como esta nocedad de trabajar en corno creo que ha brotado como una magia bien linda y esto también sucedió este fin de semana que perdimos un riñón y también se detonó algo bien lindo y y algo como fuera de estos tres eventos recuerdo muchísimo una programación que mis dos compañeras no estuvieron o sea porque Elena algo le sucedió y hubo hicimos programamos un performance en el Alameda junto con Eric Namur un colega también programador crecimos a uno de nuestros ídolos Guy Sherwin un cineasta inglés que hace de cine expandido tiene una una pieza de cine expandido desde los 70's que la vino y la presentó bueno a finales de los 70's y yo nunca había visto al público mexicano estar tan en trance y cuando terminó ese performance pues yo me puse a llorar entonces también me acuerdo mucho de algo que pues producimos programamos y concretamos me tocó solamente a mí observarlo pero que fue la verdad uno de los momentos más mágicos de algo que ha creado y la verdad que con eso ya me voy a dormir 30's qué maravilla qué maravilla oye pues bueno oigan más bien ahora ya sin riñones cuéntenos qué es lo que viene para el futuro para el EEC ahora que ya no tienen riñones estamos buscando donadores por eso nos juntamos con las juventudes de preferencia que no tomen tanta chela algo más fresquito no pues es una buena pregunta porque bueno ahora volvimos a ir a otro encuentro de laboratorios nos encontramos con Buntz por ahí fuimos con Azucena y pues quizá te hace volver a pensar que cómo 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 reorganizarnos o cómo repensarnos o sea porque si bien el ánimo sigue pues también ahí se implica o sea quisiera uno implicarse de alguna otra manera donde no tengas que ir dejando el cuerpo por pedacitos entonces también quizá pues volver a convocar en algún momento lo hicimos esas veces que venía Paolo y Lisa alguna vez hicimos como una sentada que estaba en Alisa y no me acuerdo había un grupo de personas no me acuerdo si Buntz pero nos contamos en una casa ahí en mi casa cuando vivió en la Narvarte como que decíamos o sea como que yo quería que ellos nos contaran como hacían esta parte colectiva porque ahí es como siento muy visible y muy claramente generacional donde Paolo y Lisa ya no están necesariamente ahí picando piedras sino que todas las personas que van tomando los talleres y tal van realmente haciéndose cargo del espacio y lo van alimentando y lo van llevando hacia otros lugares y van decidiendo muchas cosas y pues como que en ese momento quizá no hubo pues estábamos en otra estábamos empezando quizá no realmente funcionó de esa manera pero a mí sí me gustaría volver a intentar como bueno eso es algo que yo digo es algo que me gustaría platicar o ver cómo hacer para que sí siga caminando sin que necesariamente uno vaya dejando ahí el cuerpo de cada momento y eso a mí me gustaría y creo que esa ida a Toronto con los otros laboratorios donde se habla mucho de estas cuestiones colectivas y pues hay un par que tienen mucho más años que Leip de hecho Nico de un laboratorio de Francia decía ah 10 años ah bueno mira no sé porque él lleva 25 no sé cuántos ah sí los 10 años son muy buenos así como entre el consejo de la sabiduría ancestral pero también salió un término que me gustó mucho que es el de los exhausted founders como los fundadores exhaustos como los que empezaron a los que arrancaron con toda la cosa de repente llega un momento en el que ya necesitan como dejar de jalar solitos todo y como que necesitar fuerzas ese es un concepto me parece lindo donde se apunta uno para eso ya ya también estamos en una etapa de la vida en donde ya no se puede no se puede contado pero bueno morris tú que ves que ves para el futuro morris yo me voy a dormir temprano por eso hay mucha energía porque hay que aprender a dormir y no pues no lo sé o sea la verdad que siento que el futuro está con muchas posibilidades o sea sí creo que el X es un ejemplo en este afán de estar hablando y aceptando esta invitación de hablar de nuestro proyecto es un ejemplo de algo que se ha preservado digamos que ha tenido como una continuidad y esto me parece que también es importante que aunque de pronto nuestros proyectos no duraran 25 años que duraran 10 pueden durar 20 pueden durar 30 pero ya lo realizado ha generado algunas semillas y esas semillas ya son la propia continuidad entonces idealmente sería como poder vivir con esto o sea como de sí ir como recolectando esto que está sucediendo en el sentido en que se están diversificando los apoyos que hay una beca para hacer cortometrajes experimentales desde el incine que tiene sus limitantes está abriendo brecha entonces este tipo de situaciones me parece que ya son como más que el futuro del presente y en nuestro caso sería como empezar a concretar un espacio de colaboración como más como más redituable o sea como estar más tranquilo y ir pasando la estafeta a mí a mí que me gusta no solamente lo creativo pero también que me gusta la parte de la gestión de la programación existen ya programadores que tienen 24 años que vienen con un bagaje impresionante también como ir dando cancha como ir dando espacio y ir clavándose en su propia obra o en distintas propuestas pero también dando cancha que otras personas pues hagan propuestas y sean felices con eso entonces yo si realmente si el EG dura otros 30 años o o decidimos también como dedicarnos mucho más a nuestra obra o a otras cosas creo que también el presente ya es como muy gratificante o sea que yo estoy muy contento con el EG y podría vivir toda mi vida ahí pero no estoy seguro hay muchos específicos maravilloso maravilloso pues larga vida EG ya vemos por ahí que atrás de Azucena están rapeando y todo entonces ya vamos a cerrar esta sesión se nos hicieron a José sí pues entonces para no que no evitarnos que los corran que veamos aquí en cámara que corran Azucena y a Morris vamos a cerrar esta emisión tenemos por ahí pues temas pendientes nos encantaría que en otra ocasión regresaran para que nos contaran el asunto de la colección pardo que también también son un archivo ahora aparte del EG también es un archivo y bueno pues hay muchas cosas que siempre se quedan ahí pendientes para platicar en particular en este momento con nuestros invitados de lujo que cumplen 10 años como colectivo como el EG y pues no sé Maestro Bunt algo que quiera comentarnos antes de despedir este bonito episodio pues igual me sumo a las felicitaciones y y a la a la a la arenga de larga vida Alec porque bueno la verdad es que lo que nos nos dijeron hace rato sobre estos eventos como significativos pues estuve estuve en ellos estuve en esos eventos tal vez todavía no he integrado en el del Tamayo pero pues si me tuve chance de ver lo que se estaba haciendo y y pues la verdad me da muchísimo gusto y pues me 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 apasiona escucharles hablar y pues y pues estar como constantemente en el intercambio ¿no? de saber que está pasando lamento estar estar muy lejos y no poder ir a las a las actividades de festejo pero por aquí les hornearé un pastelito virtual y soplaré las venitas a la distancia porque pues bueno si lo habíamos lo 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 dijo Morris hace unos minutos pues si Alec finalmente abrió abrió una un camino como importantísimo pues si las 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 juventudes la chaviza pues a mí me da mucho gusto y además pues mi hijo también mal que bien ha estado como también metido en las actividades de Alec entonces pues bueno ya es como la siguiente generación que viene y que y que pues veremos justamente lo 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 que dice Morris es muy cierto no si pasa algo que toquemos madera que no pero que si le dura 30 años o dura 15 los que sean ya hubo un legado ya hubo todo un bagaje detrás para justamente las nuevas generaciones pues les felicito y me da muchísimo gusto que que no se haya agotado todo el tema todos los temas porque pues podemos en lo futuro seguir charlando de de todo esto que que nos que la verdad nos nos motiva nos gusta nos apasiona y pues si hay que viajar viajamos como esta 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 experiencia reciente en toronto porque pues finalmente yo creo que esa es una motivación muy grande y Lex ha sido yo creo que uno de los motivadores enormes pues para seguir en este en este rock and roll llamado cine experimental cine locochón loquat y distinto ¿no? es un gusto tenerlos aquí a Elena a a la Chuli a Susana y a Morri me da mucho gusto poder festejar con ustedes estos 10 años sean muchos más maravilloso maestro y pues ya para cerrar para que nos digamos terminar este bonito capítulo cuento que por ahí ha habido acercamientos con distintos invitados sobre todo particularmente de países en donde no hay por ejemplo un festival de cine experimental como con con estas ganas de que ellos sean de alguna manera pues agentes que puedan que eventualmente se construyan proyectos similares en sus países ¿qué consejo le darían a todos estos personajes digamos particularmente de de Latinoamérica que pensaran en algún momento en iniciar un proyecto como Alec digamos véanse ustedes mismos hace 10 años en algún otro país y bueno Azucena pues tiene toda la experiencia argentina ahí este no lo contamos ese es como este punto y aparte pero pues hay países en donde de plano no 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 hay mucha movida se está empezando a gestar ¿qué consejo le darían a nuestros colegas latinoamericanos? Ay Jesús bueno pues a mí me ha tocado ir mucho como subo en Argentina y ya me ha tocado ir a los países vecinos pero me ha tocado ir mucho a Bolivia a Chile a Perú a dar talleres y creo que yo así resumiendo muchas de nuestras influencias vienen del norte y del norte se ha hecho un experimental hace décadas y tienen los los recursos pero lo que está sucediendo en México es un caldo de cultivo que no existe en esos países hay gente y hay un movimiento muy vivo y muy pujante e interesante yo lo que diría es que estos países que a veces piensan que no tienen los recursos para hacer estos proyectos tienen más recursos y más personas y más pujanza y caldo de cultivo que lo que pueden tener estos países que tanto lo llenamos del norte entonces yo he visto cosas más impresionantes en Latinoamérica que en nuestros llamados norteños países que nos dicen que hay que hacer y que no entonces yo por ahí me dio están apagando la ley híjoles pues yo diría que algo que está bueno es empezar haciendo talleres que siempre a nosotros siempre nos funcionó como para empezar a conocer gente pues buscar los que están cerca quienes hacen cosas que puedan compartirlo pues así no sé eso pero siempre me parece buena estrategia y luego ya la gente le da más ganas de ver las películas porque ya saben cómo se hacen o ya tienen una curiosidad más como más concreta de ah cómo habrá hecho esto hacer proyecciones y talleres juntos y entonces ya la gente aprende cómo se hace lo que va a ver y te vas haciendo de amiguetes también eso genera un poquito de recursos quizá para pagar a la persona que va a presentar o que va a unir o si es alguien de afuera o en el local igual pues procura siempre pagado un poco se ha sustentado y estaban en el mismo lugar el veto así que maravilloso queridos queridos un placer escucharles un placer verles aunque sea por estas pantallitas de la compu agradecemos muchísimo que se hayan dado el tiempo de platicar con nosotros este capítulo muy especial de edades original el podcast más pirata de las redes nos vamos a despedir rápido haciendo un recordatorio ya la convocatoria cerró estamos preparando lo que será la edición número 12 del festival que va a suceder en la ciudad de Tijuana y ciudades aledañas estamos ahí preparando cositas muy interesantes para que sucedan por allá también habrá por supuesto proyecciones en la ciudad de México y en otras sedes alternas para que estén pendientes de la programación también ya cerró la convocatoria para el encuentro latinoamericano de vecino casero amateur y huérfano que sucederá durante el festival y por supuesto ya cerró la convocatoria del día mundial del VHS así que bueno ya por lo pronto ahorita convocatorias no tenemos abiertas pero tenemos un montón de actividades ustedes estén pendientes porque pronto anunciaremos nuestra forma de celebrar el día mundial del VHS así están a los eventos de nuestros amigos del DEC en su celebración en el cine Tonalá y en ahora se me escapó la otra pero bueno ahí estén pendientes de sus redes del DEC para que sepan dónde más Tonalá y Ambulante ese es Ambulante que es en Oaxaca y en Ciudad de México si mal no recuerdo de Oaxaca en Jalapa Jalapa entonces bueno para que los acompañen nosotros les enviamos un fuerte abrazo desde Tepoztlán desde Montreal le mandamos un saludo a nuestra colega Claire Kimen que desde Queens nos acompaña hoy no pudo y a Camila Perales desde La Paz Bolivia que tampoco pudo hoy pero bueno ellas se perdieron en esta maravillosa conversación nos escuchamos en la siguiente emisión de nada es original el podcast más pirata de las redes adiós ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymeacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook y ahora vas a morir estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Kennen Antonio Bun y Michael Ramos Saray Saga nada es original es una producción del festival ultracinema y 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 Gracias por ver el video.